En la que es Te reconozco, valoro y respeto Solkin, sabiduría maya ancestral Conócete a ti mismo, a ti misma Conocerás al universo Viernes 28 de septiembre del 2018 Tenemos el día de El Caminante del Cielo Cristal Laca Ven El Kim 233 Con el tono 12 Numerología maya Las dos barras y los dos puntos Cooperamos en armonía Con los demás Para alcanzar el propósito Que nos marca IK Mejorar nuestra comunicación Prestar atención a las palabras que emitimos Pensar bien antes de hablar Y lo hacemos con la energía de Ven El Caminante del Cielo El Caminante Explora los espacios Nos recuerda Que el espacio más importante Para explorar Es nuestro espacio interior Es nuestra mente La mayoría de las personas La mente Nos maneja En vez de manejar A la mente Hoy es un buen día Para prestar atención A la mente La mente La mente le gusta irse al pasado O al futuro No le gusta estar en el aquí y ahora Pensar con exceso en el pasado Es igual a depresión En el futuro Preocupación Mantenernos en el aquí y ahora Es el único momento Cuando nos mantenemos En el momento presente Realmente vivimos La mayoría de las personas Nos cuesta muchísimo Hoy es un buen día Para realmente Procurar Mantenernos En el momento presente Para viajar El Caminante del Cielo Viaja Explora Nos recuerda Que cuando viajamos Realmente Expandemos nuestra conciencia Es de gran ayuda Realmente el viajar Es una terapia del alma El Caminante También nos invita A liberar creencias Que solamente Nos limitan Lo que más nos limita Son nuestras creencias Las creencias Las creencias Son Contratos Familiares Nos las inculcaron Nuestros padres A ellos Se las inculcaron Los abuelos Y así sucesivamente Es muy recomendable Comenzar a liberar Todas esas creencias Que solamente Nos están frenando Nuestra evolución Y las creencias Es lo más difícil De liberar Esa es una de las sombras Del Caminante Bueno de todos Pero principalmente Las personas Con este sello Exploran Realmente Son personas Autodidactas Son personas Curiosas Realmente Espirituales Hoy es un buen día Para realmente Adentrarnos A lo desconocido Y especialmente Liberar Creencias Que nos limitan No vemos Las cosas Como son La vemos Como somos Dependiendo Nuestras creencias Libera Tus creencias Y cambias Tu vida El tono Número 12 En maya Es el tono Cristal Las dos barras Y los dos puntos Nos invita A cooperar En armonía Con los demás Se nos enseña A competir Se nos dice No es que La competencia Ayuda a sacar Lo mejor De cada uno Y realmente No saca Lo mejor Saca Lo peor De cada uno Con tal De salir Adelante Nos torcemos Cuando cooperamos En armonía Cada acto Se vuelve un acto De sanación Para la tierra Un buen día Para cooperar Y también Prestar atención A la dualidad Recordando Que como Tiene dos puntos También se relaciona La dualidad Lo que es Tono 7 Tono 2 Tono 12 Y la mayoría No nos damos cuenta De esa dualidad Que Que poseemos La mayoría Negamos Nuestras sombras Y las sombras No son malas El conflicto Se da Que al no Reconocerlas Controla Nuestras vidas Nos hacen Reaccionar En vez de Responder Nos guía La energía De Chichán La serpiente El sello Maya Número 5 La serpiente Chichán Se relaciona A lo terrenal Se relaciona Al cuerpo Físico A la energía Sexual A lo material Una serpiente Pasa toda su vida Pegada A la tierra Nos recuerda Que somos Seres espirituales Teniendo Una experiencia Física Y no al revés La mayoría Nos perdemos Y sentimos Que somos Cuerpos físicos Que de vez En cuando Tienen una Experiencia Espiritual Nos invita A elevar Nuestra serpiente Interna Nuestra Kundalini La mayoría Todavía estamos Trabajando La energía Sexual ¿Verdad? El chakra Raíz Hay que elevar La verdad Confundimos Sexo Con amor ¿Verdad? Nos enamoramos De la energía sexual Porque se nos ha Condicionado A verla De cierta manera Y todo es muy sexual Pero no de una manera Que nos Empodera Más bien Nos desempodera Y ese es el propósito Es importante Realmente Comenzar A A ser más Conscientes Para los hombres Usualmente Cuesta un poco más Y no es hasta Casi casi cuando uno Tiene 50 años Que comienzas A darte cuenta Más De canalizar La diferente manera La serpiente Nos recuerda Que este mundo Lo material Las posesiones El dinero No son malas O sea No hay que vivir En escasez Puedes poseer Todo lo que quieras La cuestión Es que las cosas No nos posean Porque la mayoría Nos poseen Las Lo material ¿Verdad? Sentimos que La felicidad Depende de alguien O algo Y es una decisión Personal Nadie ni nada Te puede brindar Esa paz Esa felicidad Que no hayas logrado En ti mismo En ti mismo Un buen día Para elevar La Kundalini Para disfrutar Del mundo Material Las cosas Materiales Es maravilloso Pero que las cosas No nos posean Porque entre más Posees Más poseído Nos volvemos Y bueno Continuamos En la onda Encantada Aquí de De Ick El viento El viento Estos 13 días Se nos invitó Realmente A ser más Conscientes De Ya las quiere Morderlas Ya lo conozco Se comienza a ser Como que Como que no tiene ganas Pero ya les echo el ojo Quiere ver que es No mijo No me muerda las cartas Si no luego Con que trabajamos Eh A ver dime Prestar atención A las palabras A la comunicación Cuando mejoramos Nuestra comunicación Mejoramos Nuestra vida Ahí va Miren Esto es lo que digo Ya empieza de ratonero A hacer hoyos Y tan bonito el jardín No no Por favor Entonces bueno También prestar atención A la dualidad La mayoría de las personas No reconocemos La dualidad La negamos Las sombras ¿Verdad? Porque Nos han enseñado De que bueno Las sombras No son No son buenas ¿Verdad? Y las mujeres Se tienen que comportar De esta manera Y no te puedes enojar Y los hombres No lloran Etcétera Y hemos sido Tan programados Especialmente En este año De la luna Cósmica Es una purificación Emocional Y bueno Purificarnos Emocionalmente Porque la mayoría Tenemos muchas heridas De De la infancia Y Realmente Hasta que no perdonemos Realmente Sanemos O sea Va a haber una evolución Nos frenamos Nosotros mismos Nos frenamos El viento También Nos invita A recordar Que Que estamos Co-creando Esta experiencia Con la divinidad Que no estamos Solos Esta es la verdadera Este es el verdadero sueño Cuando transitemos Vamos a llegar A la verdadera vida Es por eso Que esto tiene Una fecha de caducidad Como un sueño Un sueño Como que tiene Su principio Y su final ¿Verdad? He tenido sueños Muy interesantes Ahora Especialmente Con unas cuestiones Familiares O sea Y bueno Todo es por algo Los sueños Nos guían Son viajes Astrales Y Esta Esta experiencia Termina Entonces ser más Conscientes Todos estamos Evolucionando ¿Verdad Maya? ¿Verdad mija? Si te interesa Conocer más Acerca de Ay Disculpe Si te interesa Conocer más Acerca de De tu Dualidad Cómo integrarla Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF 50 páginas Con información Valiosísima Literalmente Años De Investigación Y Un video Una lectura 35 minutos Compartiendo Información La cual es Una herramienta Que te ayuda En el autoconocimiento Te ayuda A mejorar Tu vida Si te interesa Visita Factormaya.com Hay un O Astrologiamaya.com Hay un enlace Con toda la información Gratitud infinita Por su atención Nuevamente Los reconozco Valoro Y respeto Y bueno Cada vez Con un nuevo formato Aquí ahora En el patio Haciéndolo Ya no lo puse Así vertical Estoy haciendo Cosas Hay diferentes ¿Verdad? Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En su camino En la que Hayun Hunapku Evamaya Emajo El maravilloso Sol Hacer Songeis Sin ver al sol Aquí me gusta Hacer eso Porque ahorita El sol No está muy alto Y me da Directamente En los ojos Te nutre Nos han enseñado Así lo veo A los ojos Mucha gente Les cuesta Y te vas Y te vas A quedar Ciego Y te va A pasar Esto No Nos nutre Inténtalo Inténtalo Vive diferente Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas